Hay distintos tipos de luz. Hay luz natural, luz artificial, hay luces muy intensas y hay otras más tenues. Hay luces tan fuertes que alcanzan a iluminar todo un estadio. Hay otras que iluminan una habitación, una oficina, hay otras luces que nos ayudan para leer, para estudiar. Hay otras luces más pequeñas, por ejemplo, la de un cerillo, la de un fósforo o un encendedor, que son pequeñas, pero siguen siendo luz. No es que porque, ah, como esta luz es pequeñita, entonces ya no es luz. Sigue siendo luz. Y todos estos tipos de luz tienen una misión. Iluminar ese entorno que les corresponde. Pero, por ejemplo, no podemos exigirle a un pequeño cerillo que ilumine toda una habitación. Pero también sería un desperdicio, por ejemplo, que una luz fuerte como la de un estadio la coloquemos en una habitación pequeñísima. Se estaría desperdiciando esa luz. Creo yo que ese es el mensaje que hoy Jesús nos deja en el evangelio de hoy. Mateo 5, del 13 al 16. Nos dice, ustedes son la luz del mundo. En la iglesia, hermanas y hermanos, hay distintas vocaciones, distintas misiones. Algunas más delicadas, algunas más grandes, más fuertes, pero hay otras quizás más pequeñas, incluso algunas que pasan desapercibidas, pero todas son importantes. Pienso, por ejemplo, no es lo mismo un sacerdote que un padre de familia, un estudiante que un empresario, un niño de catequesis a un taxista. Todos estamos invitados a ser luz, pero cada uno según nuestra capacidad y según nuestro entorno. No podemos pedirle, por ejemplo, a un niño de catecismo que vaya a predicar a Corea del Norte. Cada uno según nuestra capacidad. Es decir, que el mensaje de este día, lo importante es no cuánta luz estás dando, sino si ese entorno que te corresponde lo estás iluminando como deberías iluminarlo. A veces nos fijamos en que otros quizá tienen una misión más grande, más importante y hasta a veces nos sentimos mal y pensamos, ¿será que yo no estoy haciendo lo suficiente? Cada uno, hermana y hermano, estamos invitados a ser luz ahí en nuestro entorno. Por ejemplo, el padre de familia va a iluminar su entorno familiar, sus hijos, su esposa, etc. El coordinador de un grupo está invitado a ser luz de esas personas que está guiando, de esas personas a las cual dirige. Un sacerdote, por ejemplo, está invitado a ser luz de toda una comunidad. Un empresario está llamado a ser luz de sus empleados, de sus compañeros, etc. Hacer luz ahí en el lugar de trabajo. Por eso este día la pregunta que debemos hacernos es, ¿y yo estoy dando toda la luz que puedo dar? ¿Estoy iluminando todo ese entorno que me corresponde? Porque si es así, estamos cumpliendo con nuestra misión. Puede que haya luces más grandes, más fuertes o más pequeñas. Pero lo importante, hermana y hermano, es que tú ilumines eso que a ti te corresponde. Ser luz en tu entorno familiar o en tu empresa, en tu comunidad, en tu grupo. Eso que te corresponde. Si estás para dar luz a todo un estadio, no te desperdicies solo iluminando una habitación pequeña. Dios nos pide que iluminemos, que seamos luz según nuestras capacidades. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Soy el Padre San. Y recen por mí para que pueda seguir siendo luz para todos los que ven estos videos o escuchan estas reflexiones. Gracias. Que tengan un feliz día.